Muy buenas noches mis amados Que el Señor les bendiga No se asusten porque yo estoy temblando Es un privilegio estar aquí Y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios Porque no venimos a la iglesia a escuchar un discurso A ver a un hombre hablar bonito Venimos a escuchar la palabra de nuestro Dios Que escasea tanto hoy en día en el mundo cristiano lamentablemente Porque nos hemos entretenido en otras cosas Hemos sido confundidos algunos Pero Dios es bueno Y Él siempre tiene palabra para nosotros En esta casa nunca ha faltado la palabra Todo por la gracia de Dios No somos mejores que nadie ni que ninguna congregación A Dios le ha placido así Y nosotros tenemos que ser consecuentes Y responderle a Dios de la misma manera Mientras tanto vamos a ir buscando en nuestras Biblias En Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 El versículo 11 al 14 Un amén cuando estén ahí Y dice así la palabra de Dios En él así mismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad A fin de que seamos para la avanza de su gloria Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo En él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Para la avanza de su gloria Que el Señor añada bendición a su bendita palabra El Dios bueno, el Dios del cielo El Dios justo, el Dios perfecto Que siempre ha querido tener una relación con el hombre Dio mandamiento por su espíritu Para que tú y yo fuésemos salvos Mediante la predicación del evangelio Un día alguien Dios envió A hablarte la palabra de verdad Como dice aquí el evangelio de la salvación Es el fundamento de nuestra fe Desde ese día Ya tú no eres quien tú eras Porque ahora estás en Cristo Y todo por la bendita voluntad de Dios El pueblo cristiano mis amados Se ha apartado del fundamento El fundamento de la iglesia Que es Jesucristo Le hemos ido dando la espalda Poco a poco a ese evangelio de salvación Por el cual ahora nosotros somos miembros De la familia de Dios Y todo eso nació en el corazón de Dios El hacernos a nosotros sus hijos Como nos ha estado ministrando el Señor A través del amado Pastor Patricio Que nosotros no escogimos a Dios Él nos escogió a nosotros Y eso siempre tenemos que tenerlo presente Y vamos a ver por la palabra La intención de nuestro gran Dios El que ha tenido misericordia de nosotros Vamos a Isaías 45 Yo espero que usted haya traído su Biblia No venga siempre confiando en la pantalla Nosotros somos soldados de Cristo Y un soldado sin su espada está perdido Amén A los predicadores nos hace mucho bien la pantalla Porque es más rápido Sabe que el tiempo es muy corto aquí Para exponer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Pero es bueno que volvamos al hábito Mis amados De tener la palabra con nosotros Especialmente en un tiempo Que quieren hacer desaparecer la palabra de Dios Y no confíe en los medios Para usted estudiar su palabra Porque ahí se ha infiltrado demasiada basura Y todo es en contra del Evangelio de Jesucristo Amén Entonces en Isaías 45 versículos 21 y 22 Proclamad y hacedlos acercarse Y entren todos en consulta ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces Si no yo Jehová Y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador Ningún otro fuera de mí La salvación es de Jehová Y para Él nosotros fuimos de alta estima Y un día Él nos reveló Su Evangelio Para que nosotros ahora podamos gozar De todas las promesas que hay en este libro Dios es el autor de nuestra salvación Él es el soberano Él es el que sabe quién va a ser salvo Quién no va a ser Tú y yo no Lo de nosotros es orar Es predicar el Evangelio Porque la voluntad de Dios Es que todos los hombres Procedan al arrepentimiento Él no quiere que nadie se pierda Por la palabra sabemos que no todos van a ser salvos Pero eso le corresponde saber solamente a Dios Nosotros sencillamente obedecemos Y predicamos el Evangelio Amén Y ese Dios que es el autor de la salvación En su corazón Desde antes de la fundación del mundo Programó un plan Para salvar a los hombres Él prometió un salvador Isaías 53 Leemos del versículo 1 al 7 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura Le veremos más inatractivo Para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido y abatido Mas él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos curados Todos nosotros Todos Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros Angustiado él Y aflujido No abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante de sus trasquiladores Emudeció Y no abrió Su boca El Dios del cielo Que planeó salvarte A ti Y a mí Por la predicación Del Evangelio Cumplió su promesa Envió Un Mesías Él no envió un mártir Él envió Un salvador Porque a veces La imagen que vendemos De Cristo Es un hombre colgando En una cruz Padeciendo Pero el mundo No necesitaba un mártir Los hombres Necesitan Un salvador Y Dios Hizo provisión Para la necesidad Que tú y yo Teníamos Y para la necesidad De todo el mundo De todo aquel Que en él crea Venga Al arrepentimiento En él Dios lo envió Como Mesías Nació De mujer Cumpliendo Cumpliendo todos Los requisitos Que la justicia De ese Dios De amor Demandaba Para espiar El pecado Tuyo Y el mío Él nació De una virgen Él vivió Treinta y tres años En un cuerpo Como el tuyo Y el mío Pero sin pecado Él Experimentó Todo lo que tú y yo Podemos experimentar Y fue a la cruz Fue a la cruz Siendo él Un hombre Inocente Fue a la cruz Como un cordero Designado Desde antes De la creación Del mundo Por ti Y por mí Porque tú y yo Hemos estado En el pensamiento De Dios Desde antes Del inicio De los tiempos Dios puso Sobre él Todos nuestros Sufrimientos Todos Nuestros dolores Todas nuestras Enfermedades Físicas Emocionales Espirituales Fueron descargadas Sobre ese hombre Y no sólo La tuya Y la mía La de toda La humanidad Imagínate Tú y yo No podemos Con la de nosotros ¿Cómo podríamos Cargar con la De alguien más? Pero él Como fue Escogido Por Dios Para eso Él sí podía Hacerlo Porque Dios Nos había prometido Un poderoso Salvador De la casa De David Y ese fue Jesús Y él lo hizo Siendo inocente Mis amados Y como dice ahí Él ni siquiera Abrió su boca Él no se Quejó Y nosotros Que nos quejamos Tanto A veces Por un dolor De cabeza O porque Tenemos dos O tres Deudas Y gracias a Dios Por las deudas Si las deudas El mundo Fuera muy aburrido Oye si usted No tuviera Todos esos Problemitas Que sería Esta vida Sería muy Monótono O no Usted se ríe Pero es verdad Pero él no abrió Su boca Era el justo Por los injustos Para llevarnos A Dios Dios al que No conoció Pecado Por nosotros Lo hizo Pecado ¿Para qué? Para que ahora Nosotros seamos Justicia De Dios En él Dios es Todo amor Dios es Bueno Pero Dios Es santo Y Dios Es justo Y Dios No puede Sacrificar Su justicia Por su amor Y Dios Buscó en la tierra Un hombre justo Alguien Que pudiera Ponerse en la brecha Por la humanidad Y dicen romanos Que él no halló Uno Ni siquiera Uno Todos Nos descarriamos Como dice ahí Aquí nadie Llegó en helicóptero Usted No fue que se levantó Un día Y dijo Déjame buscar a Dios Porque sabemos Que el hombre natural Ni puede Ni quiere Buscar a Dios Y Dios Que es tu creador Que te conoce Mejor que tú mismo Sabía Que nosotros No teníamos Ningún medio Para salvarnos Dios En su misericordia Miró Hacia abajo Vio Tu miseria Y la mía Vio Tu ceguera Y la mía Vio Tu pobreza Y la mía Y sobre todo Nuestra incapacidad Para salvarnos A nosotros mismos Y por su amor Por su misericordia Y por pura gracia Tú y yo Hoy Estamos aquí Amén Ese es el bendito Evangelio Que un día A nosotros Nos fue predicado Yo como pastor Hace mucho Tengo una preocupación El otro día Hablaba con la hermana Elizabeth Y yo se la La compartí Y es que Si la gente Que se está Convirtiendo En realidad Ha escuchado El evangelio De Jesucristo Porque la palabra Dice que Con el corazón Se cree Y con la boca Se confiesa Pero que pasa Que muchos púlpitos No se está predicando El evangelio De Jesucristo Entonces Que es lo que La gente cree Cuando viene Y se acerca La salvación Es de Jehová No está No es para mí Juzgar a nadie Solo Dios sabe Quien salvo Y quien no lo es Pero por la palabra Y nosotros Como ministros De Dios Tenemos que asegurarnos Que la persona Escuche Y crea El evangelio De Jesucristo Amén Porque Por eso Vemos tantos Desastres Hoy en día Dentro del pueblo De Dios Porque quizás Estamos bautizando Gente que ni siquiera Sabe de que se trata Esto Y no es que Usted cuando vea Que una persona Pase aquí adelante Usted venga Y le pregunte Pero cuando Cuando pasa una persona Mis amados Es una vida Que Dios quiere salvar No tú Usted como que Usted es indiferente Que eso es responsabilidad De Elizabeth Eso es responsabilidad De nosotros Dios los trae Es bastante trabajo El que Dios traiga Un alma Que el Espíritu Convenza a una persona Para que venga Después pasa Adelante Y para nosotros Aplaudimos Y hacemos bulla Pero al otro día Ni nos acordamos De esa persona Nosotros Somos Los siervos De Jesucristo Nosotros tenemos Que cuidar Por el rebaño De Jesucristo Asegurarnos Que han recibido La sana doctrina El evangelio De Jesucristo Que han entendido De que se trata Esto Mis amados Entonces Entonces Tenemos que empezar A interesarnos Por lo que a Dios Le interesa Amén Entonces Todo esto Mis amados Fue el plan Y la voluntad De nuestro Gran Dios ¿Cuánto le dan Un aplauso Al Señor? A ese mismo Jesús Cuando Dios Vio su obra La que Él Ejecutó Por ti Por mí En lugar Nuestro Y Él Vio Que fue Perfecta Él Lo levantó De los muertos Esa es La garantía De nuestro Evangelio Mis amados Que la justicia De Dios Fue satisfecha En Cristo Jesús La justicia Que nadie Podía satisfacer Ese Salvador Que Dios Nos proveyó Fue el que Obró Nuestra Salvación Ese día Que tú creíste Mi amado Dice la palabra Que el mismo Dios Fue el que Resplandeció En tu corazón Para iluminarte El entendimiento Para ver La gloria De Dios En el rostro De Jesucristo Mis amados El Evangelio No es Una materia Común No es Un asunto Intelectual No es Un asunto De mística Religiosa Es un misterio De Dios Es un misterio Que tiene Que tiene Que ser Revelado A los hombres Y Dios En su misericordia Te lo reveló A ti Y me lo reveló A mí Amén Dios Dios mismo Fue el que dio Mandamiento Y puso Fe En ti Porque la palabra Dice Por gracia Soy salvo Y esto No de vosotros Sino un don De Dios Entonces Entonces por fe Por gracia Somos salvos La fe No es La justicia Por la fe Venimos a Cristo Que es Nuestra justicia En el Nosotros Ahora somos Aceptos Delante De Dios Hemos cambiado De De un Reino De tinieblas Al reino Del amado Hijo De nuestro Dios De nuestro Señor Jesucristo Amén Hoy en día Hoy estamos Que a 22 El mundo Celebra La Navidad Gracias a Dios Que por lo menos Un día al año Nacionalmente Se dice Que Jesús Nació Aunque nosotros Sabemos que no Pero nosotros Que Cristo Nos ha sido Revelado No entramos En esas Polémicas Y esas cosas El que quiera celebrar Que celebra El que no quiera Celebrar Que celebre Nosotros celebramos Que Dios Es fiel Que Dios Cumplió Su promesa Que Dios Nos envió Un poderoso Salvador De la casa De David Eso lo celebramos No en diciembre Sino todo el año Todos los días De nuestras vidas Que Dios Nos ha revelado Su evangelio El evangelio De la salvación El evangelio Señor Que Venía siendo Anunciado En todo El antiguo Testamento Y que ahora Nos ha sido Revelado En el nuevo Testamento Amén Por eso es importante Conocer La palabra Usted no viene aquí Como les dije A escuchar un discurso Bonito Usted viene a alimentarse De la palabra De Dios Amén Entonces Celebramos La misericordia El amor La justicia De Dios Manifestada En Jesucristo Y ahora Podemos decir Tranquilamente Que justificados Ahora por la fe Tenemos Paz Para con Dios Un aplauso Al Señor Vayemos ahora Romanos 6 Leemos el versículo 1 al 5 Que pues diremos Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde En ninguna manera Porque lo que Los que hemos Muerto al pecado Como viviremos Aún en el O no sabéis Que todos Los que hemos Sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido Bautizados En su muerte Porque somos Elpultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin De que como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros Andemos En vida Nueva Porque si Fuimos Plantados Juntamente Con Él En la semejanza De su muerte Así también Los seremos En la de De su resurrección Cuando usted Se bautizó Usted Hizo Públicamente Una declaración De que usted Ahora Le pertenece A Cristo Que usted Se divorció Del mundo Del pecado Del diablo De los apetitos De su carne Para someterse A un nuevo Dueño Usted Está Bajo Una nueva Administración Nosotros Estamos Acostumbrados A un Evangelio Parcial Yo a veces Me pongo A escuchar Otros Predicadores Otras Corrientes Y se Hace mucho Énfasis Quizás En un Aspecto De la Salvación De lo Que es En realidad El Evangelio De Jesucristo Pero nosotros Tenemos que Recibir Todo el Consejo De Dios Y por estos Versículos Entendemos Que sin Muerte No hay Resurrección Muchos Predicadores Han quitado La cruz Del Evangelio Porque Usted Tiene que Entender Que el Evangelio Sufre Mucha Oposición Y eso Es Desde el Principio De los Tiempos Porque Dios Le dijo A la Serpiente Pondré Enemistad Entre La Simiente De la Mujer Y La Simiente Suya Entonces El Evangelio No es Un Camino Fácil Uno cree A veces Que cuando Llega Cristo Se acabaron Los problemas Los míos Comenzaron El día Que conocí A Cristo Y Por la Palabra Veo Que no Se van A acabar Son Cuentos De viejas Eso De que Ah Ahora Ya Soy Más Que Vencedor Y así Pero Pero Hay que Caminar Un Camino Un Camino Que para Nosotros Es Nuevo Cristo No te Salvó Sencillamente Como Como hemos Escuchado Aquí Para llenar El cielo Ni para Vaciar El infierno Cristo Te salvó Para que Tú seas Su testigo En esta Tierra Nosotros Tenemos Tenemos Una Misión Que Cumplir Como Hijos De Dios Hay que Ya Despertar Del Sueño El Pastor Marco Oraba Casi Gemía Y lo Que Decía Mis Amados Que Hay Una Iglesia Dormida Mis Amados La Noche Está Muy Avanzada Es Hora De Despertarnos Del Sueño Hay Mucho Que Hacer Hay Mucha Necesidad Allá Afuera Este Es Un Tipo De Mensaje Que No Se Pueden Elaborar Con Mucha Homilética Exegis Y Todas Esas Cosas Imagínese En Una Sala Un Médico Recibe Toda Clase De Enfermos ¿Verdad? Hay Enfermos Que Usted Le Tiene Que Mandar Sacar La Sangre Tiene Que Hacer Un Electrocardiograma Pero Hay Uno Que Se Lo Llevan Que Hay Que Poner Le Oxígeno Huyendo Meter Elviturí Hace Lo Que Hay Que Hacer Esta Es Una Situación Para La Iglesia Que Necesita La Atención Nuestra Inmediatamente Nosotros Dios Nos Salvó A Nosotros Para La Alabanza Y La Gloria De Su Nombre Es Tiempo De Que Verdaderamente Nosotros Como Iglesia Podamos Representar A Dios Como Es Digno De La Vocación A La Cual Él Nos Ha Llamado No Podemos Seguir Viniendo A La Iglesia Como Un Club Social Como Un Lugar Donde Yo Vengo A Hacer Una Actividad Religiosa Porque Eso No Glorifica A Dios Mis Amados Ustedes Ven Lo Que Hicimos Ahorita Que Nos Juntamos Pídale Discernimiento Al Espíritu Porque Mis Amados No Hay Tiempo Que Perder Es Tiempo De Orar Es Tiempo De Hacer Nuestra Parte Dios Hizo Todo Lo Que Iba Hacer Por Nosotros Y Todavía Todas Las Promesas Que Tenemos En Cristo Jesús Ahora Tenemos Un Con Un Mejor Mediador Basado En Mejores Promesas Todas Las Promesas De Este Libro Son Nuestras Tenemos Segura La Vida Eterna En Cristo Jesús Para Que Para Hacer Que Unos Religiosos Que Nos Juntamos Una O Dos Veces A La Semana Que Hemos Perdido El Interés Por La Palabra De Dios Nos Estamos Aclimatando A Este Mundo El Espíritu Viene En Esta Noche A Despertarnos Amén Entonces Ahora La Vida La Muerte Y La Resurrección De Jesucristo Son Nuestra Vida Nuestra Muerte Y Nuestra Resurrección Su 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 Justicia Ahora Es Nuestra Solamente A Través De La Fe Este Es El Fundamento De Dios Para Nosotros Los Cristianos Para La Iglesia De Jesucristo No Hay Otro Fundamento Ese Fundamento Lo Echó Dios Dice La Palabra Que El Fundamento De Dios Está Firme Y Apártese De Iniquidad Todo El Que Invoca El Nombre Del Señor Amén Nosotros Tenemos Que Estar Claros Mis Amados Estas Cosas No Son Nuevas Esto Uno Lo Está Oyendo Desde Que Se Convirtió O No Pero Cuánto De Nosotros En Realidad Hemos Abrazado Esta Verdad Cuánto De Nosotros Vivimos Por Esta Verdad Cuántos De Nosotros Estamos Dispuestos A Dar Nuestras Vidas Por Jesucristo Así Como Él Se Entregó Por Nosotros Así Como Dios Cuando Nosotros No Valíamos Absolutamente Nada Porque Éramos Hijos De Desobediencia Todos Nos Apartamos De Él Y Él En Su Misericordia Nos Rescató Y Nos Llamó ¿Para Qué? ¿Cómo Pretendemos Ser Para La Alabanza Y La Gloria De Nuestro Dios Este Fue El Evangelio Que Nos Fue Predicado Mis Amados El Evangelio Es El Corazón De La Biblia Si 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 Entiende Bien Esta Doctrina Si Usted Le Pide A Dios Que Se La Rebele Verdaderamente Que Le Rebele El Significado De La Muerte En Ese Hombre Colgado En Esa Cruz Si Usted Entiende Eso Usted Nadie Lo Podrá Confundir Porque Todas Las Doctrinas Se Desprenden De Ese Hecho De Esa Obra De Cristo Por Nosotros Amén Entonces Nosotros Tenemos Que Volver Al Evangelio Para No Desviarnos Para Estar Firmes En La Fe Dejar De Estar Repitiendo Estribillos Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Cristo Murió Ahora Yo Vivo Eso No Son Estribillos Mis Amados Tiene Que Ser La Verdad De Tu Vida Porque Él Nos Dio Vida Cuando Estábamos Muertos En Delitos Y Pecados Si Apláudele Por La Palabra Nosotros Podemos Deducir Mis Amados Que Estamos Viviendo Los Últimos Tiempos Que Se Están Cumpliendo Todas Las Profecías Estamos Viendo La Confusión El Miedo Los Hombres Van De Un Lado Para Otro Por La Expectación De Las Cosas La Mentira Se Multiplica La Maldad Se Multiplica La Violencia Ya No Hay Seguridad Hay Temor En El Mundo Y En El Mundo Yo Lo Entiendo Mis Amados Que Dijo Jesús En El Mundo Tendréis Aflicción En El Mundo Lo Único Que Hay Es Aflicción Porque Es Un Mundo Caído Compuesto De Hombres Caídos Hombres Enfermos De Entendimiento Entonces Nosotros Que Somos La Iglesia De Cristo Que Hemos Sido Llamados Para Este Tiempo Que Hemos Sido Embarazados Del Propósito De Dios Porque Cuando Usted Se Llena De Esta Veldad Usted Está Embarazado Del Propósito De Dios ¿Sabe Por qué Mi Amado Porque La Única Gloria Que Liberta Al Hombre Es El Evangelio De Jesucristo Mis Amados Si hay Un Mundo Hambriento De La Palabra Ahí Está Muriendo La Gente Así Como Es Urgente Para Nosotros Despertarnos Y Entender Quienes Somos Ahora En Cristo Y Afuera Esta Es Una Iglesia Intercesora No Vivimos Intercediendo Por Los Perdidos De Verdad Siente Usted El Dolor De Lo Que Le Espera Al Ser Humano Si Se Va La Eternidad Sin Cristo Que Dios Nos Rebele Esta Noche Que Dios Nos Despierte Del Sueño Mis Amados Es Tiempo De Doblar Rodillas De Orarle A Dios Pedirle Por Esas Personas Que Quizás Nunca Mis Amados Que No Son Privilegiados Como Nosotros Mas Sin Embargo Nosotros Que Lo Tenemos Todo A Veces Ni Siquiera Apreciamos El Lugar Donde Nos Reunimos El Lugar Donde Dios Nos Ha Puesto Y La Bendita Palabra Que Nos Liberta Amén Y La Palabra Nos Advierte Verdad Que En Este Tiempo Se Iban A Levantar Falsos Maestros Espíritu De Demonios Con Doctrinas Demoníacas Negando A Jesucristo Negando La Obra De Dios Porque Ese Es El Interés Del Enemigo Robarte La Fe Tú No Le Interesas Al Diablo Al Diablo Le Interesa Tu Fe Porque Él Sabe Que Sin Fe Ya Te Ganó La Batalla Pero Esta Es La Victoria Que Vence Al Mundo Nuestra Fe Nuestra Fe En El Hijo De Dios En Lo Que Él Hizo Por Ti Y Por Mí Que Nadie Más Lo Pudo Hacer Amén Entonces Satanás Trata De Negar El Evangelio Él Es La Serpiente Es Muy Astuta Él No A Todos Nos Viene Con Lo Mismo Él Te Conoce Por Tus Hábitos Por Tu Forma De Pensar Entonces Él Viene Y Trata De De Negar El Evangelio A Otro Se Lo Mezcla Y A Otro Se Lo Diluye Completamente Porque Él Sabe Que El Único Que Liberta Es La Palabra De Dios Hay Hombres Que Perturban Y Que Quieren Pervertir El Evangelio A Los Que Pablo Los Llama Malditos Dice Que Si Aún Él O Un Ángel Del Cielo Viniera A Predicar Otro Evangelio Que Sea Maldito Porque Solamente Hay Un Solo Evangelio El Evangelio De Jesucristo Satanás Es el padre De mentira Dice la palabra Que él Tiene Ciego El Entendimiento De Los Incrédulos Por eso Usted No se Sienta Mal Cuando Usted Trata De Evangelizar A una Persona De Presentarle El Evangelio Y es Como si Usted Le Estuviera Hablando A una Pared Recuerde Que Es un Muerto Y si Dios No le Da Vida Jamás Va A entender La Palabra No Le Vaya Con Mucha Filosofía Enseñándole Que usted Se sabe Toda La Biblia Y hablarle Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y explicarle Cosas Que es Como si Usted Estuviera Hablando Con Esa Pared Porque Si Dios No Da Mandamiento Mis Amados No Hay Ojos Para Ver Ni Oídos Para Oír Ni Corazón Para Entender Eso Lo Recibimos Nosotros El Día Que Se Nos Predicó El Evangelio De Nuestra Salvación Amén Entonces Satanás Es El Principal Opositor Al Evangelio De Jesucristo Tenemos También Hoy En Nuestra Cultura La Educación Hoy en Día Las Escuelas Son Los Primeros Enemigos De Los Padres Que Están Enfermando La Mente De Nuestros Hijos Enseñando Filosofías Humanas Pensamientos De Hombres Razonamientos De Hombres Que Creen Saber Y No Saben Absolutamente Nada Y En Manos De Ese Sistema Están Nuestros Hijos Mis Amados Que Debemos Hacer Nosotros Nosotros Tenemos Que Darle La Palabra De Dios No Es Una Garantía De Que Van A Reaccionar Pero Usted Haga Su Parte Esta Es La Única Verdad Que Le Abre El Entendimiento A Los Hombres Tenemos Que Orar Y Doblar Rodillas Por Estos Siervos Que Están Aquí Dagoberto Y Luz Y Susy Y Todos Los Jóvenes Mis Amados No Es Una Tarea Fácil No Es Como En Los Tiempos Mio Y Suyo Que A Uno Le Decían Siéntese Ahí Y Uno Se Sentaba Y Obedecíamos No Porque Éramos Bueno Sino Por Miedo A Que Nos Tumbaran Dos Dientes Pero Hoy En Día Ellos No Respetan A Nadie Pero Mayor Es El Que Está En Nosotros Que El Que Está En El Mundo No Deje De Predicarle La Palabra A Sus Hijos Dele El Alimento En Su Casa Eso No Es Responsabilidad De Los Maestros Esa Es Responsabilidad Nuestra En La Casa Porque Si Somos Verdaderos Cristianos En Nuestra Casa Si Con El Ejemplo Le Ministramos A Nuestros Hijos No Amén Especialmente Cuando Usted La Vive Porque El Testimonio De Tu Vida Es Más Grande Que Todo Lo Que Tú Le Puedas Predicar Mis Amados Otro Factor Que Se Opone Al Evangelio Es La Sociedad Los Medios Sociales Hoy En Día Vivimos En Una Época Que Se Está Redefiniendo Todo Todo Lo Que Ya Dios Ha Establecido Todas Las Leyes Que Ya Dios Nos Ha Dado Están Siendo Ahora Redefinidas Amados Usted Y Yo Sabemos Que Dios Dijo Que El Matrimonio Es Entre Un Hombre Y Una Mujer Dios Ha Establecido Las Cosas Nosotros Tenemos La Verdad De Dios Pero La Sociedad Está En Contra De Todas Las Leyes Morales Quieren Romper El Orden Y Todo Es Un Plan Mis Amados Eso No Es Una Cosa Todo Eso Es Un Plan Diabólico Porque La Lucha No Es Tuya Y Mía Es Contra Jesús Es Contra La Palabra De Dios Nosotros No Podemos Conformarnos A Este Mundo Lamentablemente Muchas De Las Costumbres De La Sociedad Se Han Infiltrado Dentro De La Iglesia Y En Muchas Iglesias Se Vive Igual Que Como Se Vive Allá Afuera Y Muchos De Nosotros Cuando Estamos Allá Afuera Nadie Puede Distinguir La Diferencia Entre Un Incrédulo Y Nosotros Porque Nos Conformamos A Este Siglo Otro Enemigo Acérrimo Del Evangelio Es La Religión Mis Amados Cuanta Religión Se Predica Hoy En Día Por No Conoce Muchos Quizás Por Ignorancia Otros Intencionalmente O Por Conveniencia Para Sacar Ganancias Predicando Evangelio Por Obras Cuando Cuando Se Predica Un Evangelio Por Obras Que Le Estamos Diciendo A Dios Que Lo Que Él Hizo Es Porque Yo Me Lo Merecía Él Me Está Pagando Por Algo Que Yo Hice Y Tú Y Yo No Hicimos Absolutamente Nada Ni Podíamos Hacer Nada Todo Lo Hizo Nuestro Dios La Religión Nos Enseña A Creernos Buenos Que El Evangelio Es Un Asunto De Ponerse Un Ahora No Queremos Ser Hallado En Nosotros Sino En Él Porque En Nosotros No Hay Ni Ha Habido Nunca Nada Bueno Todo Lo Que Tenemos Lo Hemos Recibido De Él Y De Esa Verdad No 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 Porque nosotros sabemos en quien hemos creído Porque usted cree que el asunto es con el Evangelio de Cristo Usted no ve esos problemas con los musulmanes Con los budistas, los testigos de Jehová Porque esa gente no confronta la naturaleza Pecaminosa que nosotros heredamos de Adán Todo está bien, todo depende de ti Tú serás lo que quieras ser Porque te quieren hacer sentir como que tú eres Dios Y nosotros no somos dioses Solo Jehová es Dios Amén Y esas son oposiciones que podemos percibir, que podemos ver Pero hay otras mis amados Que son profundas y son ocultas Y es de la que nosotros tenemos que hablar esta noche Estamos en la intimidad de la familia Estamos para edificarnos unos a otros Es tiempo de identificar las cosas Que quieren impedir que el Evangelio de Cristo sea efectivo en nuestras vidas Que quieran impedir que la Iglesia sea lo que Dios la ha llamado a hacer en este tiempo Nosotros sabemos que también hay una batalla aquí adentro El Espíritu es contra la carne Y la carne es contra el Espíritu Y usted eso no lo puede negar Y no lo puede esconder Porque nos pasa a todos No importa El título que usted tenga aquí No importa el rango que usted cree que usted tiene No importa la unción que usted tenga Los dones que Dios le haya dado Usted tiene una naturaleza que usted tiene que vivir estrangulándola Porque le quiere boicotear el asunto a Jesús Una naturaleza que se levanta Que si usted se descuida o le echa un poquito de agua Ya se crece inmediatamente Usted tiene que estar consciente de eso, mis amados Sí, porque somos especialistas Identificando los que se oponen allá afuera Los peores enemigos están aquí adentro Estamos llenos de filisteos De amorreos De toda esa gente que están aquí adentro Peleando contra el propósito de Dios para nuestras vidas Pero Cristo ya venció en la cruz Venció el pecado Venció la muerte Y venció a Satanás Y es ahora en esa victoria Y en ese poder Que nosotros podemos vencer Para la gloria de Dios Amén Estas oposiciones, mis amados Se manifiestan Aunque usted parece un angelito Que usted no ofende a nadie Hay gente que ni hablan Hay gente que yo La he visto mucho tiempo aquí Yo creía en un tiempo que eran mudos Sí, porque a veces Nos vestimos de una Pseudo espiritualidad Que yo todavía no entiendo Que a veces es como hasta pecado Hasta Pegársele al hermano O saludar al hermano Y no sé Mis amados Nosotros No es un secreto Jesucristo está edificando Su iglesia Con piedras vivas Cuando En esta ciudad Hay muchas construcciones Y muchas cosas Usted se va Donde están levantando Un edificio Y que usted ve Un tractor Cavando en la tierra Mucho ruido Mucho reguero Mucho sucio Eso mismo es la iglesia Aunque nos vestimos así Tan lindos Y nos vemos tan bien así Pero Jesucristo Está bregando Con cada uno de nosotros El Espíritu Santo Está trabajando En cada uno de nosotros El no separado De trabajar Y a veces creemos Que vamos a encontrar En la iglesia Un paraíso Y mucha gente Se frustra en el evangelio Por eso Porque creen Que la iglesia Es un paraíso Esto es una obra En construcción Y hay materiales Que son de desperdicio Hay de todo En la iglesia Mis amados Así que ubíquese Dios está cumpliendo Un propósito Si usted se ha desanimado De la iglesia Por lo que usted ha visto Usted vino a la iglesia Equivocada Y cuando encuentre La perfecta No vaya Porque usted la va a dañar Amén Amados Tenemos que aprender A soportarnos Los unos a los otros Esto es una obra De Dios Esto no es mística Esto no es religión Es la realidad Es la verdad Somos hombres imperfectos Hombres impíos Aprendiendo a vivir Una vida piadosa Hombres que vivíamos Una vida egoísta Egocentrista Y ahora nos meten En un reino Donde el que crece Es el que sirve Donde yo tengo Que preferir A mi hermano Antes que yo ¿Con qué se come eso? Si nosotros venimos Con otra mentalidad Por eso Pablo dice Transformados En el espíritu De vuestra mente Nosotros tenemos Que entender De que somos Parte de mis hijos Yo como pastor Les exhorto En esta noche Les ruego Como si Dios Rogase A través de mí Reconciliémonos Con Dios La palabra También habla Que en este tiempo Habla sobre La apostasía De la iglesia Y muchas De esas oposiciones Que nosotros Enfrentamos Han desencantado A mucha gente Mucha gente Se han ido A fábulas Han vuelto Al judaísmo Andan confundidos Y nosotros Oramos Por nuestros hermanos Y mi amado Si tú me estás oyendo Vuelve a Jesucristo Jesucristo Es tu Señor Tú conoces El Evangelio No te dejes Confundir Amén Si nosotros No reconocemos Esas oposiciones Mis amados Podemos pasarnos La vida Viniendo a la iglesia Cumpliendo Con todos Los cultos Venimos Venimos y cantamos Bonitos Creemos que tenemos El manto de Cristo Agarrado Cuando estamos Alabando En nuestra mente Pero lo creemos Pero en realidad No estamos Agradando A Dios Mis amados Dios quiere Levantar A sus hijos En este día El Espíritu Santo De Dios Tiene urgencia En que nosotros Como oró El Pastor Marcos Que Dios Nos despierte Amén La iglesia No es Mi perspectiva La iglesia Es el cuerpo De Cristo Y Cristo Está obrando En medio De nosotros Y por la fe Nosotros sabemos Que el que comenzó La buena obra La terminará Hasta el día De Jesucristo Amén Con todo esto Dicho Mis amados El Evangelio No va a fracasar Dios No va a fracasar Esto es una obra De Dios Y no de los hombres Fue Dios Quien inició esto Y es Dios El que nos mantiene En esto Por el Evangelio Nosotros Recibimos la fe Para creer en Cristo Y ahora somos contados Como justos Delante de Dios Pero el Evangelio También Es el que purifica Día a día Nuestras vidas Por eso Usted viene A la iglesia A escuchar La palabra De Dios A recibir La palabra De Dios Usted expone Su corazón Delante de Dios Porque nosotros Porque nosotros Que hemos conocido El temor De Dios Podemos persuadir A los hombres Que la palabra Nosotros nos sentimos Nosotros nos sentimos Tan mal O porque Desde que un hermano A veces el hermano Solamente no piensa Igual que yo Y ya yo quiero Que Dios se lo lleve Pero muy lejos Y que lo saque De la iglesia Porque nosotros Hemos llegado a creer Que la iglesia Es nuestra Que es un lugar Donde Dios No viene a poner Cómodos Y a Dios No le interesa Que tú estés cómodo A Dios le interesa Transformar tu corazón Amén Y todas esas oposiciones Dios la permite Porque así es que crecemos ¿Por qué tú crees Que Él juntó Piedras vivas? Hay piedras Que tienen una puya Bien larga Que cada vez Que te mueve Te inca Te puya Y hasta que no Se te haga un callo ahí Dios te va a dejar La puya ahí Para bregar Con tu paciencia Con tu egoísmo Porque somos egoístas Mis amados Ya hemos comprado Hasta sillas aquí Y hay del que se siente En mi silla Estamos en familia ¿Verdad? Amén Yo estoy hablando Porque yo soy humano También Y yo ofendo A veces sin darme cuenta Aquí hay un siervo Que es Él dice Y yo digo Que somos hermanos gemelos Y yo un día Ofendí a mi hermano Y usted no se imagina Cómo Y yo no lo sabía Pero gracias a Dios Que Él me lo dijo Gracias a Dios Que Él me lo dijo Porque yo no puedo permitir Que nada se interpone Entre mi hermano y yo Ni mis emociones Porque ya yo sé Quién soy Quién era antes De venir a Cristo Pero ahora En Cristo Por la ley Del Espíritu de vida En Cristo Jesús Que ahora mora en mí Nosotros podemos Vencer al pecado Decirle no a la carne Usted tiene Usted tiene Que ser pronto Para identificar Esas cosas Usted no puede venir A la iglesia Alabar a Dios Usted se eleva Por allá arriba Y después usted Es un grosero Con su hermano Todo esto Que hemos vivido Mis amados En esos últimos Tres años Qué triste Pasar Por el sufrimiento Y seguir uno Siendo La misma persona Usted cree Que es casualidad Anuncian un virus Que supuestamente Lo crearon ¿Quién nos sintió Miedo En esos días? Ninguno Solo yo Por lo menos Un día Nosotros sentimos Miedo Nos sentimos Inseguros Dios Dios nos quitó Hasta los templos Y yo pregunto ¿Dónde quedó Nuestra devoción A Dios En esos días Que no había iglesia? ¿O solamente Nosotros venimos A adorar Al Dios De nuestra salvación Cuando haya un templo? Nosotros somos La iglesia De Jesucristo No son los templos No son los lugares Somos nosotros Y donde quiera Que yo esté Yo tengo Que alabar A Dios No importa Cual sea Mi circunstancia Ni mi situación Y todo es producto De yo entender Lo que Él Hizo por mí Es una fe Que obra Por el amor No por obligación No para que Mateo me vea Y sepa que yo vine Y después no me esté Reclamando Porque no vine Es por amor A mi Dios Porque lo que Él hizo por mí El que hizo El puente Que me distanciaba De Él Una profundidad Que yo nunca Hubiera alcanzado Si Él no toma La iniciativa Y en Él Ahora somos Lo que somos Y todo lo que seamos Y lo que podamos ser Se lo debemos a Él Él merece Nuestra fidelidad Él ha sido fiel Para con nosotros Nosotros somos Los sobrevivientes Somos sobrevivientes Somos sobrevivientes Mis amados ¿Usted se ha puesto A pensar en eso? Somos unos sobrevivientes Y todo por la gracia De Dios Porque tenemos Que cumplir un propósito Y hasta que no se cumpla Y solo Él sabe Cuando Estaremos aquí Amén Segunda de Tesalonicenses Uno Estamos terminando No se me desespere Se preocupe por la lluvia Déjela caer Segunda de Tesalonicenses Si me ayudan Si me ayudan allá En la pantalla Capítulo 1 Leemos el versículo 6 Al 9 Porque es justo Delante de Dios Pagar con tribulación A los que os atribulan Y a vosotros Que sois atribulados Daros reposo Con nosotros Cuando se manifieste El Señor Jesús Desde el cielo Con los ángeles De su poder Mis amados Hay consecuencias En no obedecer A la palabra de Dios El no obedecer El Evangelio De Jesucristo Para los hijos De desobediencia Los que no reciben El Evangelio Cuando usted Se lo presenta Hombres duros De corazón Que no conocen El tiempo De su visitación Su destino Es la tribulación Mis amados Pero para nosotros Lo que hemos Obedecido El Evangelio Nos espera El reposo En compañía De nuestro Gran Dios Y Señor Jesucristo Nosotros vivimos Con esperanza Nosotros tenemos Esperanza Nosotros no andamos Desesperados Como los hombres Allá afuera Nosotros tenemos Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que no es nuestra Sino que nos la ha Dado Dios Los únicos Que saben sufrir Y cantar Somos nosotros O no es así ¿Cuántos de ustedes Que se están riendo A lo mejor Tienen una situación Que solo Dios sabe Pero aquí estamos Alabando a Dios Porque sabemos Quien es el soberano Que de Jehová Es la tierra Su plenitud El mundo Y todos Los que en el habitan El es el dueño Del oro De la plata Él es el creador Él es el salvador Solamente Él es Dios Y nuestras vidas Están escondidas Con Cristo En Dios Amén Son los beneficios Que hemos alcanzado Por la gracia De Jesucristo Nosotros no Nosotros no andamos Desesperados Atribulados Pero no Angustiados Nos persiguen Pero no estamos Desamparados Y Dios No va a fracasar Mi amado El evangelio de Cristo No va a fracasar Este evangelio Tiene que ser predicado ¿Por qué? Porque lo dijo Dios Que Él llenaría La tierra De su gloria Y tú y yo Somos los instrumentos Para llenar La tierra De la gloria de Dios ¿Cuál es la gloria de Dios? El bendito evangelio De Jesucristo Volvamos Al evangelio Mis amados Prediquemos El evangelio Vivamos El evangelio Dejemos que El evangelio Verdaderamente Se apodere De nuestro corazón Que esa obra De Cristo Esa muerte Esa resurrección Sea el impulso De nuestra vida Cristo Nos ha sido hecho Poder de Dios Y sabiduría De Dios Nuestro poder Está en la cruz Cuando usted Se encuentra En desobediencia Usted tiene un lugar Donde arrastrar Su desobediencia A donde llevar Su orgullo A donde llevar Su altivez Su soberbia Clávela En la cruz De Cristo ¿Por qué? Porque uno murió Luego Todos Murieron Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Sino Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios Amén Bendito Sea Nuestro Dios A través de todas Estas persecuciones Mis amados Nuestra fe Va creciendo Dios Dios la permite Tu Dios Amará Y a Él Solo Servirás Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con todas Tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Ahí se resume Toda La ley Amén Empecemos A vivir El Evangelio Dejemos Que el Evangelio Penetre De verdad En nosotros Ya nosotros Creímos En nuestra Posición delante De Dios Ya Él nos ve Como justos En Cristo Jesús Pero Él está Derribando En nosotros Toda nuestra Altivez Todo lo que Nos impide Ser verdaderamente Hijos De Dios Mis amados Que cuando usted Lo inviten A compartir El Evangelio No venga aquí A mostrar Que usted es Un profesional Del Evangelio Porque esto No es un asunto Intelectual Es un asunto Del corazón Porque hay muchos Hoy en día Hay mucha gente Predicando Y predican Mis amados Que sorprenden Tienen una teología Y están teológicamente Correctos Otros son Escatólogos Y su escatología Está bien Es correcta Pero yo me pregunto ¿De verdad Han sido Transformados Por el Evangelio? Ha hallado Cabida En su corazón La Palabra De Dios Que ese no sea Nuestro caso Dios ha sido Bueno Dios ha sido Misericordioso Con nosotros Nos ha revelado Su Evangelio Nos ha dado Fe Nos ha dado A Jesucristo Nos ha dado Su Espíritu Santo Nos selló Con su Espíritu Santo El Espíritu Santo No es que viene De vez en cuando A tu vida El Espíritu Santo Mora en ti Que otra religión Nos ofrece eso Mis amados Quien más No puede ofrecer eso El que murió por ti Fue Cristo No fue ningún hombre Tenemos que volver A exaltar a Cristo En los púlpitos Los hombres Han sacado a Cristo Y muchos Se han sentado ellos Pero que con nosotros No sea así Mis amados Este púlpito Ha sido cuidado Por muchos años Y que Dios Nos ayude A seguir cuidándolos Porque es responsabilidad Nuestra El alimento De ustedes Nosotros tenemos Que velar Por sus almas Por la gracia de Dios Yo sirvo En el ministerio De prisiones Por muchos años Y lo que yo veo Hoy en día Mis amados Ahí dentro Yo tengo oportunidad De compartir Con muchos otros Ministerios Y la gente Se ha enfriado En muchas de las prisiones El único ministerio Que todavía mantiene Contacto Y le escribe Es el del amanecer De la esperanza Por la gracia de Dios En la iglesia Usted mira alrededor Y es como que la gente Ha perdido el gozo De su salvación En que hemos puesto Nuestros ojos En los hombres Si ponemos Si usted pone Los ojos En nosotros Mis amados Le voy a profetizar Que se va a decepcionar Porque los hombres No somos perfectos Usted no puede Confiar En la teología De cualquiera Por eso usted Tiene que Estudiar la palabra Usted no puede Vivir comiendo Comida calentada Usted sabe Lo que es comida calentada Usted se la come Al otro día Usted tiene que Cocinar su comida Con esta palabra Porque tenemos Que volver al evangelio De que es Solo por gracia Solo por fe Solo por Cristo Y que la palabra De Dios Esta es la única Guía De nuestra conducta Es la única Que dirige La única autoridad Sobre nuestras vidas Es la palabra De Dios Y eso hay que Restaurarlo En los púlpitos Mis amados Pero nosotros Tenemos una responsabilidad Tenemos que alcanzar El mundo Para Dios Para Cristo Usted tiene que Predicar el evangelio Pero usted no puede Predicar algo Que usted no conoce Estudie Tome notas Cuando usted Viene y escucha Un sermón Anote Las citas Que el predicador Le da Váyese a su casa Estudie Nosotros los predicadores Este tiempo Es muy corto Para decir Todo lo que Dios Quisiera decir Pero el Espíritu Te va a decir Mucho más En la intimidad Vuelve a la oración Pídele a Dios Vamos a pedirle Juntos a Dios Que nos dé amor Por su palabra Que nos revele Verdaderamente El significado De la vida La muerte Y la resurrección De Jesucristo Es así Como vamos a vencer Mis amados Es así Como vamos a resistir Los ataques Del diablo Manteniéndonos Firmes En la fe Pero en la fe sana En las sanas Palabras De Jesucristo En una doctrina Que es basada En la piedad Porque no podemos Decir que amamos A Dios Y no amamos A nuestros hermanos Que Dios Nos dé corazón Que no nos pase Como a Israel Que por la dureza De su corazón No pudieron Entrar a Canaán Cuantos años Tiene el Señor Hablándonos Años Antes de la De la epidemia Yo meditaba Cuantos mensajes Sobre la fe Y en ese entonces Yo preguntaba Señor Que viene Que tú nos hablas Tanto de la fe Estos siervos Son sacrificados Trayendo la palabra Para uno Menospreciarla Nos está hablando Sobre la familia El matrimonio Nos está dando Seguridad De que nosotros No escogimos a Dios Él nos escogió A nosotros No son discursos Lindos Mis amados Es la palabra Es la medicina Preventiva Que necesitamos Para los tiempos Que estamos viviendo Solamente firmes En la palabra Vamos a poder Resistir estos tiempos Dios quiere Que seamos victoriosos Nos ha hecho Victoriosos En Cristo Jesús Pero tenemos Que ser genuinos Mis amados Verdaderos cristianos No hay tiempo Para jugar Se acabó Ese tiempo El año Está a punto De terminar Que lindo Si le podemos Ofrecer a Dios Nuestro corazón Una vez más Para que Él Cumpla su propósito En nosotros Que rompa Que rompa La dureza De nuestro corazón Que arrastre Por el polvo Nuestra soberbia Nuestro orgullo Nuestra rebeldía Para que seamos Verdaderamente El pueblo Que Dios quiere Que Dios quiere Seamos Esto no son Sermones De muchos aplausos Pero si te hablo Al corazón Ofrezcamosle A Dios Lo mejor De nosotros Sabiendo Que por nosotros Mismos No lo podemos Hacer Y que lo Necesitamos A Él Jesús dijo Apartados De mí Nada Podéis Hacer Acerquémonos A Dios Con mansedumbre Fuimos Escogidos Por Dios Somos Una obra De Dios Andemos A la altura De la vocación A la que Dios Nos ha llamado Entendamos A que hemos sido Llamados Mis amados Que Dios Nos bendiga En esta noche Inclina Tu rostro Padre En el nombre De Jesús Bendito Y alabado Es tu nombre Gracias Oh Dios Por esta salvación Tan grande Que tú nos has Regalado En Cristo Jesús Gracias Gracias por tu Bendito evangelio Que abrió Nuestro entendimiento Que nos dio Que nos dio ojos Se humilla Se humilla Delante de ti Señor Queremos Que tu evangelio Sea efectivo En nuestras vidas Que tú quites Todo lo que Obstaculiza Señor Que tu propósito Se cumpla En nosotros Forma Forma en nosotros Forma en nosotros Forma en nosotros La imagen De Cristo No detenga Tus manos Oh Dios Sigue obrando En nosotros Padre Háblanos Al corazón Llévanos Amos a la autoridad De actuar Señor Tenga misericordia Tenga misericordia De ti Alce su rostro Hacia ti Y ponga en ti Su dulce paz Que el Espíritu Santo Sigue su palabra Una vez más En tu corazón Que te inquiete En tus sueños En tu día a día Para que despiertes Del sueño Y podamos ser Verdaderamente Una ofrenda Para nuestro Dios En el nombre De Jesús Amén Ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!